¡Suscríbete! 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 Hoy, 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 hoy ¡Hap ruler! Na cultura vamos danzar ¡Cur Buckramoi! ¡Oi, oi, 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 oi! Si ella muere, la guerra viva el mar ¡Curhh! ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Cur Dando arriba Tu casa Su llorna A media puerta ¡Canzando! ¡No te cansi ahora! Ahora te toda al pezar Per la cabeza ¡Canzando! Danza por duro, la mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza por duro, la vacancia ahora, que no solo empieza, no era la cabeza, danza por duro.